¡Suscríbete! ¡Gilipollas! ¿Y te piensas que yo aquí he estado en la sombra? Dice que es gallego, vale, que no se esconda. Eres gallego en Galicia, pero fuera ni la nombra. Compadre, no, nunca lo dices ni como participante. Yo estoy en mi alcantarilla como las tortugas ninja. Leonardo, puedo dibujarte el arte. Compadre, ¿y de color crema tú aquí vas a hablarme? Yo te canto un reggaetón, te rampeo como tu participante Me meto a un autobús y te canto por Bustamante. Los músicos de antes, algo que tú no sabes hacerme ni echarme. Piensas que eres el mejor compadre. Esta batalla es el mismo resultado en escenario y parque. No me has ganado nunca, así que escucha, bro. Yo he venido aquí pa' ser campeón, tú pa' mantenerte, bro. Ahí se ve la diferencia de cómo nos va los dos. ¡Bien! 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 Mira que yo te gano, hermano, no da ni una. Yo te meto un viaje en esta cultura. Lo tuyo es una locura. Le llaman el equipaje de mano por lo poco que factura. Imposible que me gane, es impactante. Quiere volar mi contrincante. Yo soy el aviador que hace que aterrices delante. Porque nunca habías visto unas barras tan brillantes. Una barra tan brillante en mi pana. La napia te la dejan pasar por la aduana. ¡Ah! Chúpame la polla, idiota. Baja a la bodega con el resto de mascotas. Así da lo que digo, cabrón. Si me levantan las manos en la puta entonación. Yo te pego un viaje, pedazo de narizón. Que esa nariz la usan como la cámara halcón. Tú me hablas de nariz, amigo. Con la puta nariz que me has traído. La nariz no puede viajar contigo. Porque antes de salir, la punta ya ha llegado a su destino. ¡Olé, ché! Anda, chico, me lo cargo. Manta, ¿a ti quién te aguanta? Eres como la peli de Wall y eso me encanta. Tú también te das viajes por culpa de una planta. Por culpa de una planta, esa es la letra. O en la letrina donde está todas tus carreras secas. En Piendeo me reta, yo no tengo una letra. En mi guerra mundial Z. Le doy todo, desde el alfa hasta el omega. Por eso te cansas tu alma, no me abarcas tu colega. Le doy la que tú quieras, me la chupas de veras. Soy el alfabeto, te estoy haciendo una fiesta griega. Desde ganado que ha pasado retrasado, está tan claro que estás eliminado en este mercado. Con lo que has soltado no te ha dado. Tus letras ya están incompletas, por eso termina ahorcado. Swift Payne se va a salvar. Mount se va a salvar. Quien defienda al final, SKNE. ¿Quieres comprar vocal? Vale, compro vocal, cabrón. Lo voy a continuar en la entonación. A ver, del Red Bull del mundo quién es campeón. Empieza por S, por R, por M, pero por la C no. Chúpame la polla, maricón. Le doy la de tu vida en cada improvisación. No se trata de letras mariconas, se trata de que pongo el punto y lo dejo en coma. Yeah. Yeah. De verdad, esta vez lo voy a matar y yo te entierro. Por eso ahora te quiebro, esto es un funeral. Venimos vestidos de negro y yo de blanco, porque soy el único que lo celebro. Madre mía, hermano, esta no es buena y por eso no lleva razón. Lo mato en la vereda, en la acera de la improvisación. Y yo en la carretera, no hay margen de error. Por favor, hermano, no lo viste y por eso esto me encanta. Me voy a llevar esta batalla porque a mí me encanta. Y va a ser un quiste porque hoy lo llevo sobre mi espalda. Yeah. Madre mía, hermano, la verdad tengo más jarra. Soy un Wesley, pura barra. Madre mía, hermano, a este chaval lo piso. Y la montaña más grande la hago, suelo listo. Oh, yes. Esto es impresionante. Me hablas de calle y él es un NPC. Derrobo el NFC, sueno como MPCs. Tú eres un cono de la DGT y yo más underground que una pistola con tubos de PVC. Oh, yes. Te falta F, L, O, V, doble. Tu pibón, putón, se me suben dobles. Te falta C, L, A, S, E. Y mucho R, A, P como deporte. Y el Blon que cuenta, nigga. Ganaste una Red Bull, pero no vale para nada. Porque ese día Blon ganó la Red Bull, pero las rimas de Sweeper fueron las más recordadas. Una follada desde entonces. Le llevo 3-0 al torpe. Nuestras batallas deben tener otro nombre. El pinipón de Red Bull con la nueva bestia de Monster. Oh, yes. ¿Quieren que siga, hermano? O me lo parto sobre el plano como engana. Escuchan rapear, su flow no vale nada. Parece un barco de papel dentro de un par de lava. Última. Así está en el blog. Escenas de mi rap en este drop. Ponen una escena de Gazzir con Blon. Versión FMS Funko Pop. Gazzir me dice este subnormal. Y ha repetido de rimas en el minuto como un par. Si lo hace Gazzir, está fatal. Si lo hace Sweet, forma parte del proceso mental. Que te den por culo a ti y a tus fars. Que te den por culo a ti y a tus fars. Tus fars son unos maleducados. El perro siempre replica el comportamiento del amo. No tengo fars. No tengo fars. Eso me dice el pedazo de subnormal. Culpaban de la ansiedad cuando no tenías ni ansiedad. Es poner la zancadilla al que la sufre de verdad. Así que que eso mejor me dice femo. Claro que yo entro en la tienda de Lego. Fuera mi pistola, el chiquillo. Si mastica tres piezas a la vez. Y construye un castillo. Que te dan por culo feo. Ha empezado con su deletreo. Porque si no, no se le entiende bien. Que este le pregunta algo a Alexa. Y Alexa le dice ¿qué? Es lo que pasa. Yo traigo la NASA. Gané la Red Bull. Y a ti más te van a recordar. La envidia es un guiste que no se puede extirpar. El tirpa muere, el tirpa muere pues ya no es artista. Ahora llora porque va a descender de la lista. ¿Para qué te has quedado, tirpa? De ganar al asesino a volverte un victimista. Oh, yes. Chavales, en el Meet & Chris se le acercan hasta todos los chavales. Hueles mal pa' tus fans. Hueles como el vestíbulo de casa de Jeffrey Dahmer. Y la puta que me cuentan es así. Cuando pillo el micrófono, puta, tu mejor beidiles. Es de Jeffrey Dahmer lo que cuentan tus beidiles. Que en el barril de esa nota caben como cien gafiles. Es lo que pasa, hermano, yo lo cuento. ¿Qué me estás contando, mi hermano? Te pulo el cerebro. No eres Jeffrey Dahmer, es al revés. Lo que estoy haciendo porque tú eres un blanquito y te va a violar un negro. No me viola, amigo, porque ya he perdido. En vez que viene la Red Bull me la llevo conmigo. Yo estoy matando dioses, estoy matando asesinos. Tú jugando el playoff contra algún colega de streamo. ¡Oh, no! Entonces, que yo sí te digo, porque hay más nivel en todos los ascendidos. El ranking es igual que los asesinos, porque los mejores no son ni conocidos. No son ni conocidos y que me cuentan de la pela este hijo de mil putas que se vuelva pa' la cueva. El bala Red Bull, yo a batallas de sangre nueva y soy como un asesino. Entro y ni dejo pruebas. Esa para quién la cate. Si yo le meto el tilo, men, le meto en el combate. ¿Qué me va a contar? Hoy en Halloween lo saben todos, no es un payaso de broma. Hoy soy el payaso Pogo. ¿Por qué hablas de asesinos? Esa es tu práctica. ¿No ves que han cambiado la temática? Tu mente no es tan rápida. Seguir el tema tirpa es una necesidad básica. Oh yeah. Lo tuyo no motiva. Oh yeah. No estás a mi nivel en la vida. Que gente como el Soza suba arriba. Que ya no es necesario tener más básicos en la liga. ¡Ja, ja! Que más básicos menudo es un normal. Mira, voy a contar algo que nunca he contado, pero lo cuento ahora. Gracias a mí, mis amigos ya no venden droga. ¿Sabes por qué no lo cuento, maricona? Las penas van por dentro, no solo un diploma. Claro que me dicen el diploma del free. Sus amigos ya no venden droga, pues sí. Y es un récord para conseguir. Porque ya no entra ni un kilo de coca por tu nariz. ¡Ay, qué buena en el free! Lo fácil sería votarle a él. Lo justo sería votarme a mí. Oh yes. Perdimos el tiempo, pero siento en este radio que aunque lo pierda, lo invierto lo necesario. Y si no, que bajen ni digan lo contrario. Pero que lo haga el demonio, el purgatorio es mi barrio. No hables del tiempo, porque ya no tienes. Piensa que te quedaba una hora, no tienes ni nueve. El tiempo lo inviertes en lo que quieren. No es un Rolex, es el tiempo para las personas que quieren. Y discúlpame una cosa, puta zorra incompetente. Yo no quiero este maquillo, quiero que me grite este. ¡Ja! Así tú no lo entiendes. Si no adoras a tu público, te mueres como siempre. Ey, no te eches encima, primo. Hermanito, a mí me da lástima. Me tiras de calvo, esas rimas son muy rápidas. Yo antes era calvo, pero supe pasar páginas. Así que te lo presto pa' que te sequen las lágrimas. ¿Qué van a contar? Nego, sabes que te lo hago y que lo pulo. Me ganó en la Red Bull y me pone cara de chulo. Enhorabuena, Jesús. Vamos 49-1. ¡Uy, mi madre! Venga, nene, ya se entiende que ahora el Menac se pierde. ¿Se queja de España? No, España se queja de que pierde, porque ahora la esperanza no es lo último que pierde. ¡Ah! Ahora, no vengas de verde. No vengas de verde, hermano. Sí, yo ayer entrené con mis hermanos a uno diciéndole gafas y al otro enano. Y si quieres que enseñe en el vídeo, sí. Que yo también puedo sacar a Gacir, porque soy Mr. Kennedy cuando agarro el mix. Siempre tengo un enano escondido bajo del rip. ¡Oh, yeah! De una buena estructura engancha, todas salen a pancha. No meto una derecha. Hoy con mi hacha le voy a abrir una brecha y la sangre que derrocha me niega la cosecha. ¡Claro que sí! Dice el Neno. Le pego de derechas, se pega contra el suelo. El mejor boxador de los raperos. Y tú estás de la olla por culpa de los canelos. ¡Oh, yeah! Yo me fumo porros y para rularlos uso en el papel en el que se escriben las letras. Y cuando los poso en mis labios son lo más cerca que sus versos han estado de la boca de un poeta. ¡Aaah! Mira, hermano, que me cuentan que, cabrón, manos en el aire son. Siete balas en el tiro, va a tragarse el requesón. Yo prefiero estar acabado a falso campeón con un minuto más escrito que el de la presentación. Na, na, na. No hace falta ni decirlo más, cabrón. Mira como yo ya llego más, cabrón. Este cabrón es el Randalock. Mira, cabrón, con mi miedo a penas. Este cabrón ni una rima buena. Últimamente es como las loterías. Solo cae bien con el Menac. Mira que por el gordo yo te lo rompo. Oh, no. Mira como te lo rompo. Yo te lo doblo. Tú eres bueno para rapear. Mejor haciendo blowjobs. Te voy a joder, yo te rompo. Te meto por el culo en la cola de un slowpot. Tonto rompo todos los flows. Oh, no, no. Tú no puedes hacerlo, supongo. Oh, no. Porque no la trae el nick, no la trae la libretita. Cuando flipan, cuando vengo por aquí. No imaginas cuántas veces me paran ellos al día pa' decirme que la final de la Inter era mía. Y eso lo saben dos, ¿o no? Porque tú eres un puto maricón. Tú te juntas con el vikingo, no te juntes con el bro. Que los vikingos pelean y si morís con honor. Última. La continta en el cuaderno. Hoy yo soy Tom Riddens, sobrevive por su infierno, sí. Hoy, hermanito, todos vais a verlo. Es el efecto invernadero y yo soy dueño de este infierno. ¡Gracias!